¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blessure! ¡Vamos con un nuevo combate del torneo! ¡El mejor personaje del mundo! ¡Pokémon! Hoy se van a enfrentar dos personajes muy, pero para mi, muy buenos En lo que es la historia o la saga de Pokémon, ¿vale? Se va a enfrentar, por un lado, lo va a manejar y va a representar Sir 13 a Paul ¡Oh! 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 ¡Este, este personaje! ¿Vale? Un mítico enemigo, rival de Ash, ¿vale? Muy buen entrenador y se va a enfrentar ni más ni menos Que contra Jordi, que va a representar al campeón máximo ¡Sí! ¡El de Metagross! ¡Brutal! ¿Vale chicos? Los Pokémon que han elegido para formar el equipo Paul son los siguientes Agron, que puede ser Megagron, Electivite, Gastrodon, Magmortar, muy buen Pokémon Gliscor y Nidoking, ¿de acuerdo? Y por la parte de Máximo, Jordi ha elegido los Pokémon siguientes Un Agron, que puede ser Mega, ya que Mega Metagross es Uber, ¿vale? ¿Vale? Claydol, Escadril, Cradily o Aerodactyl, que puede ser también Mega Aerodactyl Chicos, ¿quién pasará a la siguiente ronda? ¿Poul o Máximo? ¡Vamos allá! ¡Empieza el nuevo combate en este torneo! Y los dos grandiosos entrenadores lanzarán los dos primeros Pokémon Por parte de Máximo, empezó con Agron y por parte de Paul También lanzó como líder de su equipo a Agron Y creo yo que por la parte de Paul puede ser Mega Agron Ahí está, porque por la parte de Máximo estaba Mega Aerodactyl Que también puede ser, ¿de acuerdo? Trampa Rocas, le mete ya porquería de turno 1 Paul al equipo de Máximo, ¿de acuerdo? Donde Agron también hace lo mismo Pero en Agron, no en Mega Agron, ¿vale? La verdad es que Mega Agron adquiere la habilidad Filtro Que es muy, muy buena Lo tengo en el tiempo de ellos hermanos Y amo a Mega Agron, lo amo, ¿vale? Retira, es de las megas que para mí más me ha funcionado Máximo saca a Claydol Se hace daño por muy poquito por las trampas rocas Y muy bien visto el terremoto Recupera parte de la vida Con restos Claydol y encima Claydol tiene acceso al giro rápido Puede quitarse la porquería Así que Paul cambia rápidamente De Pokémon lanzando a su Gastrodon Que la roca va a ser mínimo Al salir y mete Tormenta Arena Sorpresita aquí para mí Por parte de Máximo Metiendo la Tormenta Arena Que aumenta un 50% La defensa especial para los Pokémon Tipo roca, ¿de acuerdo? A él no le afecta ni a Gastrodon tampoco No ha hecho giro rápido Retira Máximo A su Pokémon Claydol sacando a Claydol Subiéndole la defensa especial Tóxico, menos mal que no hizo escaldar Que era lo más obvio que metería Este queridísimo Gastrodon Y no le ves afectar a Claydol por la habilidad Así que no está mal el tóxico Era lo más seguro Salvo que saliese Aggron, ¿vale? Recibe el gravemente venado Retira Paul a su Gastrodon Que empezó bastante bien Sacando y lanzando a Gliscor, ¿vale? Que recordar Gliscor en estos últimos juegos Puede hacer el despejar El de Fog Y vale que quita las tamparotas que él tiró Pero también se las quita a él, ¿vale? Y puede ser beneficioso El giga de nado le hace bastante daño A Gliscor Lo que pasa que el veneno Al final acabará con Cradily Como siga dejando máximo a este Pokémon Por eso lo vuelve a cambiar Lo va a guardar, se lo salva Lo protege por ahora Y vuelve a lanzar a Claydol Por si hace terremoto Ahí está De Fog Despejar Quita, ¿vale? Las tramparocas tanto suyas Que él lanzó Como también las que lanzó máximo Al campo de Paul Eso sí Le baja un poco la evasión, ¿vale? Recupera a Claydol La vida El Antidoto también recupera Gliscor Con su habilidad de... Que tiene la capacidad de la Tox Esfera Luego el Antidoto Que es la habilidad Retira a Paul A Gliscor Otra vez le lanza a Megagron Y vuelta a empezar en el combate Lo único que por ahora Psíquico Poco dañino Contra Megagron Que hacemos un Pokémon a cero Lo aguanta su lado Saber, puede bajar la defensa especial Y eso que ha sido crítico Ahí está Le reduce la defensa especial a Agron La Tormenta Maina No le afectaba prácticamente a ninguno Ni a Gastrodon Ni a Claydol Ni a Megagron Vuelve a poner la Tormenta Arena Máximo Está empeñado en subir La defensa especial un 50% Seguramente también Porque a ver Puede jugar con arena tranquilamente Porque no afecta prácticamente A ninguno de sus Pokémon ¿Vale? Mete otra vez las trampas rocas Ya no las tiene Paul Solamente las tiene Máximo Red No sé por qué Ese Claydol No tiene giro rápido A lo mejor lo tiene en Escadril También puede ser que tenga Giro rápido ¿Vale? Entra Escadril Se hace por culpa De las rocas muy poquitos Y tiene la banda Focus Se la rompe Rugido Obliga Cambia De Pokémon Y sale Cradily Otra vez Las rocas le quitan vida Y está entre el veneno Y las rocas Puede hacer mucho daño Con los rugidos Mega Agron ¿Vale? Jordi retira Va a venir otro rugido Seguro Es lo que yo pienso Entra Agron Puede tener mucho desgaste Paul con los rugidos La roca le pone a quitar vida Cuervo pesado No hacía rugido Lo vio venir Yo pensaba que iba a hacer Un rugido Lo vio venir Y el cuervo pesado Lo aguanta muy bien Agron de acuerdo A la arena Como siempre No hace daño Ni a uno ni a otro El terremoto Le va a picar mucho Porque no tiene el filtro Que ese Mega Agron Como se quedó Agron Se quedó a duras penas Pero por lo menos Consiguió Volverle a poner Las trampas rocas En el campo De Paul Menos mal ¿Vale? Menos mal Va a salvar a duras penas Apenas vivo A su Agron Para sacar a Claydol Otra vez Delante del posible Terremoto Pero no hizo terremoto Rugido Paul está jugando Muy bien Contra máximo Obliga al cambio Y sale Aerodactyl Las rocas La van a quitar vida De mi simbolita Las vallas En el rival Las rocas le fastían Un poquito Y va a ser Justo se va a la arena Que le subiera A la defensa de un 50% A Pokémon roca Pero da igual Está delante de un Pokémon Atacante físico Cuidado Con el cuerpo pesado Cuidado ¿Vale? Mega Aerodactyl Se la va a jugar Contra Mega Agron Chicos Mega Aerodactyl de máximo Colmillo de niño Lo va a aguantar Seguro Lo aguanta No le quita penas vida Lo quemó Chicos Con el colmillo Inio Pero ni aún así Le ha valido La Le ha valido Mega Aerodactyl Cuerpo pesado Y Mega Agron De Paul Tumba Al Pokémon Mega de máximo Entra otra vez A jugar Claydol No está mal Porque con la quemadura Al final se debilitaría Por eso va a salvar Paul A Mega Agron Claydol Meterá otra vez La arena Si quiere estar empeñado O hará Giro rápido Tormenta de arena Claydol Otra vez lo hace Lo que pasa es que tiene también Paul varios Pokémon Que le da igual la arena Quitando a Maglomotar Y alguno que otro más Tenía a Nairokick A Gliscor A Gastrodon A Mega Agron Lo hace yo creo que más por él Que por el rival ¿Vale? Creo que es lo que hace Máximo El tormenta de arena Recupera vida Un terremoto A Gliscor Lo va a tener Cabeza de hierro Esa va a jugar Cabeza de hierro Doble Retrocede Dos veces Como retroceda Una más Lo tiene Tiene Escadrille A Gliscor Tercera vez que se la juega Máximo A Gliscor No retrocede Era obvio Era demasiado suerte Tenido Y el terremoto Acaba Con Escadrille Otro gran Pokémon Que pierde Máximo Y Paul Se pone un poquito Más cerca De la siguiente ronda ¿Vale? La tormenta La tormenta La tormenta Se vuelve a ir Pero ya está Por ahí Claydol Para volver a poner Entra Metagross Solo Metagross No puede ser la Mega Es una pena Para Máximo Porque es Uber Espero que no sea La Mega ¿Vale? Por favor Es la Mega Tranquilo Tranquilo Que no es Mega Metagross Entra Mega Agron Este sí que es Mega La roca le quita vida Cabeza de hierro Está ya tocadito Mega Agron Pero mirad Como aguanta el bicho Como aguanta el bicho Encima ha sido un golpe crítico La que me da Lo que le está fastidiando bastante Porque ahora me tiene Un buen terremoto A Metagross Y no le va a quitar tanta vida Metagross Sin embargo Sí que tiene terremoto Ahora sí que va a acabar Creo yo ya Con Agron Mega Esto es Increíble De Mega Agron Terremoto Es que no Para ese bicho No hay que lo tumbe Es increíble Y desgasta un poquito Por lo menos más A Metagross Segura habilidad Lo que viene ahora Lo que viene ahora Le activó El seguro habilidad A Metagross Se debilita Por culpa De la quemadura Mega Agron De Paul Y ahora este Pokémon Vale Tiene más ataque Y más ataque especial Pero el ataque Es muy peligroso La roca le quita vida A Naidoking Será Scarf Menos mal Tierra viva De acuerdo Le golpea muy fuerte A Metagross Menos mal Que es Scarf Y no le dejó tiempo A que Metagross Golpease Claydol Entra Aparte va a corroborar Que sea Scarf Porque si es Scarf El Tierra viva No le va a dar Y le va a tocar Cambiar de Pokémon Por eso Cambia de Pokémon Paul Veremos que va a hacer ahora Claydol Y encima saca a Magmotard Vale Un gran Las rocas le quitan Bastante vida a Magmotard Vale Pero ahí está Psíquico Puede ser el chaleco Y lo aguanta muy bien Ahí lo tenéis No le ha quitado Prácticamente nada Vale Y este Pokémon Magmotard Aprende una variedad De movimientos Muchísimos Humareda Vale Busca quizá quemar A Claydol Lo recibe Puede quemarle No Oh my god Lo que saca la manga Este Pokémon Tormenta Arena Espacio raro Los Pokémon lentos Ya sabéis lo que hace El espacio raro Vale Se van a mover ahora Primero Vale No importa ahora Cuanta velocidad tenga Y tenía giros rápidos De un inicio Ahora se quitan las rocas Humareda otra vez Le golpea Le golpea Mamotard Una y otra vez A Claydol Le puede quemar Se lo devuelve La quemadura Del corbillo Igneo Claydol recupera Un poquito de vida Con restos Pero al final va a caer Lo que puede Intentar ahora Es desgastar Todo lo posible Mamotard Con Psíquicos Para que su siguiente Pokémon de máximo Intente remontar el combate Psíquico de acuerdo De Claydol Contra Mamotard Es lo que yo haría Lo desgasta un poquito Humareda Por tercera vez Y creo que Claydol No va a aguantarla Porque está quemado Uff Aguantó ¿Qué haces arrestos? Puede aguantar un turno más Puede aguantar un turno más Claydol La quemadura lo deja Un turno Bueno, sí Un turno más Porque va a golpear Mamotard Atento Psíquico No lo vas a desgastar Ni una vez Claydol También hay que decirlo A Mamotard Lo aguanta Humareda Y Paul Quita A este grandioso Pokémon También defensivo Claydol cae Y Paul Como siempre Pasito más cerca De la ronda Entra Agron Tocado Daño de rocas Ahí las vas a llevar Veremos Ah, no, no está mal Ha hecho giro rápido Menos mal Menos mal Sigue el espacio raro ¿Vale? Sigue el espacio raro Así que Agro se moverá primero Mete a Grayscore Por si hace terremoto O haga lo que haga Lo puede aguantar Rocas también por parte Cola Dragón Cola Dragón Agron Cola Dragón Quita a Grayscore No tiene a nada Quizá cuando entre Se muera por las rocas ¿Vale? Entra el Electivine Se hará ganado también Por culpa de las rocas Madre niña El combate No se rinde No se... De máximo Se va al espacio raro Y el Electivine se moverá Antes que Agron De máximo Y Paul solamente le queda Un Pokémon Que acabar con él Es Cradily Tocado Y gravemente Envenenado Y encima con Demolición Que le va a escocer Golpea Cradily Le hace muchísimo daño Tóxico De Cradily Y encima Lo esquiva Tampoco era Muy importante ya A estas alturas del combate Porque aunque le envenene gravemente Del siguiente golpe El Electivine Acabaría Con Cradily Y tenemos otro Personaje Que vence en este torneo Y pasa a la siguiente ronda Así que Paul Pasa a la siguiente fase De torneo Y nos dejamos Cae De personaje Máximo Gran combate Creo yo De los dos entrenadores Con los dos grandes personajes Han habido varias sorpresas Y ya estoy viendo Cosas chulas ¿Vale? Como por ejemplo Ese Magmortar Naidoking Electivar Claydol Megadodactyl Estoy viendo cosas bonitas En el torneo ¿Vale? El torneo Ya lo dije la anterior vez Me preguntasteis Que claro Tenían demasiadas debilidades Los equipos De varios personajes Es la gracia Es el saber lidiar Un poco Esas debilidades Con los Pokémon Que tienen ¿Vale? Los personajes Pokémon Entender que tú elijas Tiene más o menos O mejores ventajas O peores ¿De acuerdo? Depende Del equipo Por ejemplo Yo a Sir13 Le veo gran debilidad Por ejemplo Un poquito A la tierra ¿Vale? Porque tiene ahí A Magmortar A Naidoking A Electivar A Aggron Pero han intentado lidiarlo Un poquito con Gastrodon Con Gliscor Y ahí está un poco la gracia ¿No? Y luego por parte de Jordi Pues la tierra La hacía muchísimo daño También El hielo También le hacía un poquito De daño A Aerodactyl A Escadril A... Bueno Escadril Perdón A Claydol ¿Me entendéis? ¿No? Un poquito Pero bueno Está chulo Por cierto Ya tengo Aparte de este Tengo 7 combates más Ya está animando a la gente A mandar los combates Aún tenéis tiempo La gente que aún no ha combatido Para mandarlo ¿Vale? Tenéis tiempo aún Pero no os durmáis mucho Porque esto va avanzando Va avanzando Y metemos 2 a la semana Así que vamos a ir metiendo Mucha caña Y yo Chicos Gracias por dejarme participar Gracias de corazón La gente que luego No dio señales de vida Lo visteis por Twitter Que está aquí En el cual lo reemparejé A la gente Así que ahora mismo Todo el mundo está participando Y yo me incluí en el torneo Porque me dijisteis que por favor Participase ¿Vale? No me importa deciros Con qué personaje voy a jugar Pero lo quiero dejar Mejor en el misterio Es un personaje que me gusta mucho Y no es Cintia Porque Cintia ya está escogida Por alguien Que lo mandó antes que yo ¿Vale? Porque yo fui una incorporación Un jugador de última hora De sorpresa Así que chicos De aquí os mando un fuerte abrazo No puedo estar conmigo cada día Espero que dejen un buen like Y os suscribas a mi canal Para que siempre estemos juntitos Y cada día somos más Y más fuertes Y más grandes Siempre juntos Besados Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!